A todos los michoacanos y a todo el público entero Quiero poner en sus manos un corrido verdadero Vengo de Tangamandapio, donde es Jaimito el cartero En mero Tangamandapio, oigan lo que ha sucedido Y aquel asalto del banco, no sé si ya hayan sabido Aquí les traigo un recado, adentro de este corrido Los que asaltaron el banco Ahí les tengo la receta Dos indios de calzo blanco y con guaraches de horqueta A los pobres policías les cortaron las orejas Ahí les quitaron las armas y amagaron a la gente Querentes y secretarias, no hallaban donde meterse Toditos se lamentaban, pensando en la caja fuerte Cuatro talegas de cuero De billetes bien repletas Al momento se salieron a correr en bicicleta No pudieron alcanzarlos, ni en carro ni en avioneta Los que asaltaron el banco Son dos gallitos de estaca Los que asaltaron el banco Los que asaltaron el banco Los que asaltaron el banco También allá por Uruapan Yo les digo que los gusten Por el rostro de la riata Los que asaltaron el banco 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 Gracias.